¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas tardes a todos! Hoy vamos a continuar con las clases Recuerden que hoy es el 31 de marzo de 2020 y es la lección número 8 Hoy vamos a hacer una lectura que se llama The Concert Vamos a ver de qué se trata y cuáles son los personajes de esta lectura Tenemos aquí diferentes objetos que los vamos a encontrar en la lectura Lo que tú tienes que hacer es verlos aquí y luego encontrarlos aquí ¿Sí? Recuerda que esta lectura la puedes encontrar en el Student Book Page 16 la página 16 de tu Student Book Recuerda que es el libro grande que está a colores Si no lo tienes aún, no hay problema lo puedes ver desde aquí conmigo ¿Ok? Listo, entonces vamos a empezar ¿De qué tratará este concierto? Tenemos aquí en la primera imagen una niña, ¿cierto? que está bailando Dice Lucy likes listening to music and dancing Her favorite singer is Sheena Shine Sheena is from Mexico and she's very clever She can speak Spanish, English and French Entonces vemos aquí una niña que se llama Lucy Muy bien Y ella está escuchando música y al mismo tiempo está bailando Perfecto ¿Cuál es el nombre de su cantante favorita? Sheena Shine Muy bien Esta chica que está aquí se llama Sheena Shine Sheena is from Mexico Ella es de México Muy bien Entonces she is a Mexican ¿Cierto? Es una mexicana And she is very clever Nos dice que es bastante inteligente Ella puede hablar Spanish English Habla tres idiomas ¿Qué le dice a su papá? Can we go to the concert dad? ¿Podemos ir al concierto? ¿Pero a quién no le gusta Sheena Shine? ¿A quién? Ah No le gusta a esa cantante Vamos a ver qué más sucede Entonces Everybody likes Sheena Shine There are no tickets left Sorry Lucy We can go to the concert Entonces ¿Qué había pasado? Ellos querían ir al concierto pero There are no tickets left Ya no hay más tickets Ya no hay más tickets disponibles ¿Y qué le dice el papá? Lo siento Lucy We can't go to the concert Ya no podemos ir al concierto ¿Cierto? Right Vamos a ver qué más pasa Lucy is very sad She wants to go to the concert Vemos que Lucy está muy triste Porque quiere ir al concierto ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué dice Tom? Look at that car dad Mira ese carro papá Vemos que este carro ¿Qué pasó? Está fallando ¿Cierto? Está saliendo humo Y la persona de aquí no sabe qué hacer Vamos a ver ¿Lo ayudarán? ¿No lo ayudarán? Vamos a ver qué pasa en esta historia Y dice Hello Can I help? Hola ¿Puedo ayudarte? Pero vemos que Tom dice algo That's Riff Raff He plays the guitar in Sheena's band Riff is from France He speaks French and Spanish But he doesn't speak English But he doesn't speak English Pero también habla español But he doesn't speak English Él no habla inglés Vamos a ver cómo se comunican entonces Porque recuerda que esta familia Lucy, Tom y el papá Hablan inglés Inglés Muy bien Now That helps to fix the car El papá ayuda a arreglar el carro Pero mira quién estaba dentro del carro Look Lucy, it's Sheena Shine Hello, she says ¿Qué le dice Tom? Mira Lucy Ella es Sheena Shine Estaba la cantante favorita de Lucy ¿Cierto? There are three tickets for my concert Tenemos aquí tres tickets para mi concierto Vemos que Sheena le regala los tickets para los conciertos que ya se habían acabado Now we can go to the concert Thank you ¿Qué pasó ahora? ¿Qué dice Lucy? Ahora podemos ir al concierto Muchas gracias Vemos que como los ayudaron Sheena le regaló tres tickets O tres entradas Para que puedan ir a su concierto Let's see what happened Ya están aquí en el concierto Y dice Lucy is happy now Lucy está feliz ahora And look Tom likes Sheena Shine now And thank you to Lucy and Tom Entonces vemos que Lucy Está feliz Está feliz en el concierto Porque pudo llegar a entrar ¿Y qué dice la cantante? Thank you to Lucy and Tom Thank you so much Thank you And look Tom likes Sheena Shine Y vemos que ahora ¿A quién le gusta Sheena? A Tom ¿Cierto? A Tom le empezó a gustar Sheena Le empezó a gustar su música Y todo su concierto que hacía ¿Cierto? Muy bien chicos Entonces esta ha sido la lectura de hoy De The Concert La historia del concierto Vemos que al inicio no tenían tickets Luego se los encontraron en el camino Y luego pudieron ir ¿Sí? Entonces Recuerda que voy a dejarte una ficha adjunta En Cubicool Para que puedas resolver Que es igual para marcar Y me la tienes que reenviar a mi correo Ok guys So this has been the class of today Have a very good day And see you later Goodbye Bye